Periodismo ensobrado Espectacular parodia de Ginzburg y Fontoba Buenas noches, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás Marcelo? Muy bien, Daniel Esta semana ha dado y don gobardí El lunes a las 22 Vamos a hacer el editorial final Y quisiera referir a Marcelo a los escándalos por coimas Que se suceden día tras día En este, digámoslo con todas las letras Este es un país corrupto, Marcelo Sí, señor, sí, señor Este es un país corrupto Y yo me pregunto, Daniel ¿No están bajo sospecha todos los funcionarios? ¿No habría que investigar el patrimonio de todos ellos? Sin lugar a dudas, Marcelo Sigo pensando lo mismo También yo, Marcelo Esto es una cuestión de principios Lo reitero, Marcelo Nada nos va a hacer cambiar de opinión Es cierto, Daniel Porque nuestras opiniones surgen de una profunda e inquebrantable convicción ¿Pero a quién se le ocurre la idea descabellada de investigar el patrimonio de los funcionarios, Marcelo? Solamente a locos golpistas, Daniel Que quieren desastabilizar el sistema democrático Pero si es toda gente honesta Si hay algo minúsculo en este país, Marcelo Es la corrupción 6-7-9 Evolución Multiplicar Es más que nunca la tarea Es más que nunca la tarea ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!